Buscas nuevas opciones para hacer crecer tu dinero, invierte en factoring desde 300 soles o en préstamos con garantía hipotecaria desde 23,000 soles. Así podrás obtener retornos de hasta 32% anual. Conoce más sobre las opciones que Prestamipe tiene para ti ingresando a prestamipe.com slash invertir. Hoy es viernes 22 de septiembre y me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre lo que pasó en las más de 4 horas de sesión en la Comisión de Justicia y su investigación por supuestas faltas graves cometidas por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, en el video de hoy vamos a revisar todo lo que ha pasado, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arroba de kurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribes ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Como vimos en este video que aparece en pantalla, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el fujicerronismo, aprobó un plan de trabajo para invitar a Patricia Chirinos y a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, entre otras personas más, para llevar a cabo una investigación sumaria por supuestas faltas gravísimas cometidas por la Junta, que según Chirinos merecen ser sancionadas con la remoción de todos sus integrantes. Si bien es cierto que partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Perú Libre aseguran que solo están tratando de saber si se ha cometido alguna falta, todo indica que esta supuesta investigación no es más que una excusa para capturar a la Junta y proteger a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de sus investigaciones. El día de ayer, jueves 21 de septiembre, en una sesión de más de cuatro horas, la Comisión de Justicia recibió a Patricia Chirinos y a todos los integrantes de la Junta, sin embargo, las cosas no salieron tan bien como esperaban. Aproximadamente a las 9 y 20 de la mañana, Chirinos presentó los cinco motivos por los que considera que la Junta ha cometido una serie de faltas gravísimas que deben ser sancionadas. La publicación de un comunicado exhortando al Congreso a reflexionar, poco antes de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, un reportaje de Willacks que asegura que alguien les contó que tres integrantes de la Junta llamaron al presidente del Poder Judicial para exigir que defienda Zoraida Ábalos, el haber permitido que Inés Tello, la integrante de la Junta que investiga Patricia Benavides, se quede en su cargo a pesar de tener más de 75 años, el no haber presentado una serie de informes ante el Congreso y la publicación de un informe de IDL reporteros sobre los avances de la investigación de la Junta contra Patricia Benavides. Después de la presentación de Chirinos, varios congresistas intervinieron principalmente para respaldar sus argumentos y asegurar que primero van a investigar y después van a tomar una decisión. Un momento bastante curioso se dio cuando el fujimorista Hernando Guerra García dijo que nadie está parcializado ni adelantando opinión en contra de la Junta Nacional de Justicia, pero tres segundos después dijo que el Congreso respeta la separación de poderes que la Junta no ha respetado en otros momentos. A las 10 de la mañana, la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, puso al voto un pedido de la Junta para que todos sus integrantes se presenten al mismo tiempo. Sin embargo, con 11 votos en contra y 9 a favor, la Comisión decidió que cada uno se presente por su cuenta, algo que, como veremos más adelante, forma parte de una estrategia del Congreso para remover ya no a todos los integrantes de la Junta, sino a los tres que les resultan más incómodos. Después de un breve receso, la Comisión recibió a la primera integrante de la Junta, María Zavala, la misma que además de presentarse con su abogado Samuel Abad, explicó que la Junta pidió que todos sus integrantes se presenten al mismo tiempo porque todos iban a utilizar la misma defensa. Aquí es cuando se produce otro momento bastante curioso porque Gladys Echaís, congresista de Renovación Popular, dijo que las responsabilidades son individuales, es decir, que la presidenta de la Junta no tiene las mismas que el resto de integrantes. Sin embargo, Ruth Luque explicó que es la propia Comisión de Justicia la que no ha individualizado las imputaciones. En sencillo, esto quiere decir que según la comisión, los integrantes de la Junta están siendo investigados por separado, pero es la propia comisión la que no ha indicado cuáles son las imputaciones contra cada uno. A las 11 de la mañana, el abogado Samuel Abad inició con su defensa y, en resumen, desarmó cada una de las acusaciones de chirinos que mencionamos hace un momento. Con respecto al comunicado sobre el caso de Zoraida Ábalos, el abogado recordó que no fue firmado por todos los integrantes de la Junta y que no puede ser una causa grave, primero, porque ni la ley ni el reglamento del Congreso regulan lo que es una causa grave, segundo, porque forma parte del legítimo derecho de libertad de expresión de sus integrantes y tercero, porque se dio como parte de su atribución por, abro comillas, velar por la independencia de las instituciones del sistema de justicia. Con respecto al reportaje de Willacks, el abogado recordó lo que vimos en este pequeño y humilde programa, que la moción de Patricia Chirinos no incluye ni una sola prueba sobre el tema y que la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha dicho públicamente que le preguntó a Javier Arevalo y él le dijo que nadie lo ha presionado. Finalmente, con respecto a los 75 años de Inés Tello, el abogado recordó que en el proceso de selección del 2019, el entonces presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume revisó personalmente la postulación de Tello a la Junta y dijo que el límite de edad era solo para el acceso a la misma y que no existe la vacancia del cargo por tener más de 75 años. En pocas palabras, además de desarmar todas y cada una de las imputaciones presentadas por Chirinos contra la Junta Nacional de Justicia, el abogado Samuel Abad destacó la falta de un debido proceso. Cerca de la una de la tarde, la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, se presentó en la Comisión de Justicia y su abogado la defendió de las mismas imputaciones que mencionamos hace un momento. Con respecto al comunicado, dijo que se hizo en sus atribuciones como garantes de independencia judicial. Con respecto a las llamadas al presidente del Poder Judicial, dijo que no hubo ninguna llamada o reunión ni con él ni con otros jueces supremos. Y con respecto a los demás cuestionamientos, su abogado reiteró la defensa utilizada con María Zavala. A las tres y media de la tarde, los magistrados Antonio de la Asa y Henry Ávila se presentaron en la comisión y la defensa de su abogado Samuel Abad fue exactamente la misma. Como vimos hace un momento, fue la propia Junta la que solicitó que todos sus integrantes se presenten al mismo tiempo, porque como todos están siendo acusados por lo mismo, su defensa iba a ser la misma. Sin embargo, como revela este informe de IDL Reporteros, publicado el martes 19 de septiembre, el Congreso sabe que la remoción de todos los integrantes de la Junta es demasiado rochosa, así que están evaluando remover solo a tres, Inés Tello, Imelda Tumialán y Aldo Vásquez. ¿Qué ganan con removerlos? Primero, cancelar sus investigaciones. Tello y Vásquez llevan los casos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y segundo, mantener al resto, abro comillas, bajo el manto falso de la institucionalidad. A las cuatro de la tarde, Inés Tello se presentó en la comisión, su abogado Omar Cairo respondió las preguntas sobre los mismos temas evaluados en las más de cuatro horas de sesión, y los congresistas volvieron a hacer todo lo que pudieron para desmentirlas o ningunearlas. Al final, poco después de las nueve de la noche, con 85 votos a favor de casi todos los partidos y los no agrupados como Eduard Málaga, 10 votos en contra de cambio democrático y nueve abstenciones de algunos congresistas de Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú, el Congreso aprobó la ampliación de 14 días de la investigación de la Comisión de Justicia contra la Junta Nacional de Justicia. Antes de terminar, hay que hacer un par de anotaciones. Para empezar, como vimos hace un momento, IDL Reporteros ha revelado que el Congreso ha decidido remover ya no a todos los integrantes de la Junta, sino a los tres más incómodos para frenar las investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y para ya no hacer tanto roche a nivel nacional e internacional. Sin embargo, también lo están haciendo por César Acuña. ¿Qué tiene que ver el líder de Alianza para el Progreso en todo esto? Bueno, según IDL, Acuña no está muy convencido que digamos de que su partido colabore con la remoción de todos los integrantes de la Junta, pero sí podría sumarse si es que solo remueven a tres integrantes. En declaraciones para la República, el día de ayer, Acuña ha dicho exactamente lo siguiente, abro comillas. En la misma línea de las censuras y las interpelaciones, nosotros como partido ya hemos decidido apoyar la estabilidad del país, apoyar la gobernabilidad, y yo considero que sería un gran error del Congreso que destituyan a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Por otro lado, ¿recuerdas que hace un momento vimos que todos los integrantes de la Junta que se presentaron ante la Comisión de Justicia utilizaron los mismos argumentos y hasta el mismo abogado para defenderse? Bueno, en mi opinión, en mi opinión, más que una simple coincidencia, pareciera que la Junta sabe que el Congreso ha decidido remover a sus tres integrantes más incómodos y su estrategia es utilizar la misma defensa en todos sus casos. Si todos los integrantes tienen la misma defensa, el Congreso no puede sacar a unos y dejar a otros, así que lo único que les queda es remover a todos y enfrentar las consecuencias de sus actos. Solo para terminar, ¿recuerdas que hace unos días vimos que Alejandro Muñante, de Renovación Popular, le pidió a la Comisión de Justicia que no inviten al abogado Ronald Gamarra como experto por no simpatizar con el Congreso? Bueno, el día de ayer en redes sociales se ha difundido el fragmento en el que Muñante hace este pedido y lee los tuits de Gamarra con los que aparentemente muchos se han sentido identificados. La razón, presidenta, que me permite en estos momentos plantear observaciones, o si quiere tacha, como quiera llamarle, a dos específicamente. El señor Ronald Gamarra y el señor Diego García Sayan. ¿Y por qué, presidente? A ver, quiero decir lo siguiente. Lo que vamos a recibir acá, ellos, los profesionales que van a venir a recibir, si bien es cierto, tenemos que salvaguardar que, digamos, tengan posiciones distintas. Justamente eso va a enriquecer nuestro, digamos, la posición que podamos nosotros tomar. Sin embargo, si hay un tema de idoneidad, presidente, sobre todo por la forma y modo como estos personajes se han dirigido contra este Congreso de la República de manera agraviante y que, por supuesto, pone en tela de juicio el tecnicismo con lo cual podría venir aquí a esta comisión. Por ejemplo, el señor Ronald Gamarra en un Twitter del 27 de agosto de 2022 dice lo siguiente. Todos estos tunantes del Congreso de los últimos años comparten una misma abrumadora mediocridad y, al mismo tiempo, la misma desorbitada ambición de llegar alguna vez, por la vía que sea a cualquier costo, a la presidencia de la República, a cargo por lo cual carecen de toda calificación cultural, académica, política y lucha. Y lo que es peor, les sobran las malas juntas, las compañías canallas, los intereses turbios, tejidos entre la política, los negocios, nada claro, la pestilencia. Comparten también el enmanecimiento de creces padres de la patria y considerarse el primer poder del Estado y lo que quieren, como mínimo, es durar todo el tiempo posible en su curul, cobrar la quincena, pagar los préstamos, sin importar el sentido del destino nacional. Bueno, esto es un... No sigo leyendo porque son palabras bastante agraviantes, lo dice el señor Ronald Gamarra, el 25 de agosto de 2022, triste año de Bicentenario del Congreso de la República, qué cloaca la de la Plaza Bolívar, cuánto hedor y tanto pillo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos hoy a las 10 de la noche con una nueva transmisión en vivo y el lunes a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difúnde la información, comparte el video.